Bueno, con cuidado chavos, con cuidado, con cuidado, con cuidado, perra brinca pacuá, ya acabó la sesión de fotos, como Dios manda, no perra, déjale el ojo, no, por qué lo agarras de acá, no, de la galla, de la galla, cuidado, 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 ahí va, ay, mi vida, cosa más linda, mi nero, bien bonito, peinenlo en rayo en medio, tiene sus 100 kilitos, 100, 110, la báscula no me falla, Tommy, felicidades, gracias a Dios que se nos hizo, perrita, perrita, otra perrita, estamos aquí, tras la vuelta, veanle, les voy a decir, les voy a filmar para que se ubiquen, donde estamos, ahí está, para que se marque, aquí, miren, ahí se ve, ahí se ve la costa, por aquí, por allá, ahí está, eh, aquí están, eh, aquí están, ah, ya se nos había pelado uno, muy bueno, gracias Diosito, nos regalaste uno, muy bueno, vamos los chavos, vamos los chavos, porque hay que festejar, hay que festejar, hay que festejar, hay que festejar, ahí nos vemos, 2 3 1 2 3